Voy a meter a streamer por dinero una tercera vez Así como las primeras dos partes Voy a gastar todo mi dinero en conseguir que los streamers cumplan mis retos Y es más, cada persona que se suscriba con este video Es un beat que regalaré para la parte 4 Youtube me permite ver cuánta gente se suscribe por video Así que está en sus manos y para la próxima parte regalo 100.000 beats o más Así que suscríbete y vamos con el video Y nos encontramos acá en Twitch, tengo 3.100 personas Que te van a acompañar a retar streamers He recargado bastantes beats el día de hoy Por acá tengo el chat acompañándome en mis aventuras Sabes que todo esto se dice en Twitch, pásate un rato Y bien dicho esto, arrancamos Ok, tenemos por acá a Zayn Vamos a ver qué está haciendo Zayn Ya apareció en varios videos míos, ya lo conocen ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo un IRL? ¿Esto es real? Día 5 extensible, IRL comiendo un restaurante peruano ¿Pero qué está haciendo? Oye, ¿cómo le donan, no, a loco? Ah, bueno Ahora se le escucha bastante mal para lo que le donan Ahora vamos a ir Se le escucha con uno de los cateles, amigo Tipo, le donan un montón Pero no se le escucha nada Vamos a esperar a que Zayn termine de hacer lo que sea que está haciendo Y de repente volvemos después Ok, está Nimo La gente también está pidiendo bastante a Nimo Vamos a ver qué está haciendo Nimo Algo normal, por favor Ok, Nimo está jugando contra Serpias No sé qué cosa es esto, creo que es un Sumo Le voy a meter presión Nimo se pone nerviosa con estas cosas Vamos a arrancar de tranqui Hola, Nimo Gándale a Serpias No, a ver, espera, 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 espera Que le gane a Serpias No, 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 no Que me gane a mí en Sumo Le digo que me gane a mí en Sumo Ok, eso me gusta Que me gane en Sumo Ok Hola, Nimo Estoy full rando Pará, pará Me damos un segundo que Capitán Gato dice que quiere jugar Sumo conmigo Y si le gano me da 10.000 bits A la mierda Nimo lo aceptaba Es el poder del dinero, chicos ¡El poder del dinero! ¿Qué onda, Nimo? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Estoy bien Me encanta que nuestros encuentros siempre sean por dinero Literalmente Ok, nos encontramos acá con Nimo Vamos a hacer el mejor de tres en Sumo 3, 2, 1 Arrancamos Nimo Por 10.000 bits, Nimo 1 de 3 Segunda partida, Nimo Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Vamos, vamos, vamos Vamos, Nimo Vamos, Nimo Ok, tercera partida Vamos a ver si Nimo puede con la tercera Vamos, Nimo Si no vas a perder ¿Pero qué carajos? Y bien, Nimo ha perdido 10.000 bits contra mí en Sumo Nimo, ¿cómo te sientes? Me siento feliz Me siento feliz porque me hayas invitado No, te tienes que sentir triste ¡Parte llorar! ¡Triste! ¡Triste! ¡No! Vamos con el siguiente streamer Está NIMFAEA Espérate, espérate, espérate Está NIMFAEA haciendo ASMR Recuerdo yo que antes En algún momento Le habré retado a que griten chingar ¿Qué otro reto podríamos hacerle a NIMFAEA? Que haga un ASMR insultándome Quisiera hacer un peo ASMR Un peo ASMR ¿Qué cosa era eso, amigo? Que ponga el micrófono saturado por un minuto Ok, eso me gusta Te doy 2500 bits Si le subes al máximo a tu micrófono ¡Qué sía! Regresó la normalidad Ay, no sé por qué ¿Ojo? Pues nada, a dejar a todos cerdos Bájalo ¡Ojo! ¡NIMFAZETA! Se viene muy saturado Amigo, la gente que está durmiendo con esto Pobrecitos Ay, Dios ¡Dios mío! ¡MIS OÍDOS! ¡Aaah! ¡No se le tiene nada! Le acababa de aparecer mil bits más Y pone un audio que le acaba de contar por privado ¡No puede ser! ¡Lo puso! ¡Távense los oídos, chat! ¡Távense los oídos, chat! ¡CANTA! Ok, suficiente de NIF Esto ha sido NIF Ha cumplido el reto Toma tu para NIF Mis oídos Ok, mi player Aceptando los bits Vamos con el siguiente streamer ¡Dios, mis oídos! A ver si Zen ya está No, amigo, ¿qué es esto? Es como que no se escucha nada su stream La música está súper bajita No lee las donaciones Y la calidad es una caja Se pueden hacer sus cosas Prende stream Y tiene un chingo de gente ¡Qué increíble! ¡Metas! Ok, tenemos por acá a Spring Vamos a hacerle un reto Se me acaba de ocurrir ahorita Tiene una guitarra en la parte de atrás Y curiosamente me inspire En él para hacer este video Hay un clip que se hizo medio viral Donde él hablaba que me copiaba un video Editor con texto ¡Qué onda, gente! Hoy voy a estar haciendo retos Y nada, voy a estar cumpliendo La mayoría de los retos Espero que les guste el video Nos vemos en la próxima Chao ¿Qué onda, Spring? Estoy grabando un video Retando a streamers Como el que te copié Podrías tocar una canción Con la guitarra de atrás Por 10k de bits ¡Vamos allá! ¡Milk de 2 bits para Spring! ¡Bum! A ver qué dice Un tótem de oro Con ti de alertas Capitán Gato ¡Ojo! A ver qué dice el Capitán Gato Espero que no sea para uno de sus retos Que me hace decir algo O hacer algo ¿Qué onda, Spring? Estoy grabando un video Estoy grabando un video Retando a streamers Como el que te copié ¿Podrías tocar una canción Con la guitarra de atrás Por 10k de bits? ¡Obvio, amigo! No tengo ningún tipo de problema De tocarte una canción Con la guitarra Voy a tocar una canción Bastante buena Una canción Tenía que ser cualquiera La que tú quieras, amigo Acá está No tiene una canción No puede ser ¿Está tocando de verdad? No está tocando No va el tiempo Ya basta Pero buen intento Espero que te haya gustado Capitán Gato Mi canción Gracias Capitán Gato Por esos 5.000 bits Gracias, brother La próxima Tengo una mejor, boludo ¡Qué grande! Bueno, ese fue Spring Vamos con el siguiente streamer Hasta Hasbik Ok 10k si acabas Bueno, 10k es mundón Te doy 5k bits Si acabas Tu extensible Ahora mismo Así que vamos Con 5.000 bits Para Hasbik A ver si acepta Eh, Capitán Gato Es la primera vez Que escriben el chat Te doy 5k Si acabas Tu extensible Ahora mismo Gente, lo tomo No lo vale Llevo 338 horas 5k Última oferta ¡Tómalo! Acepta 7.5k Última oferta 7.500 Amigos, un montón Podemos hacer un poll Nos das tiempo De hacer un poll Sí, te doy tiempo Te doy tiempo Gente, vayan a votar Qué corte Vayan a votar Qué corte Ni bien pongan la poll Vayan a votar Qué se hace Ok, voten, voten, voten Voten esto Voten esto Se acaba el tiempo Voten, voten A ver, tienen como un minutillo más para votar Se acaba el tiempo Lo rebotan Lo rebotan Lo rebotan Corta Ahora mismo Puede ser un final digno Puede ser una forma épica de acabarlo Ya doní Ya, Viti Ah, los dio Con placer Lo corta Lo corta Lo corta Ok, este fue Hasbik Ya no tiene directo Vamos con la siguiente persona Ok, seguimos Zane Zane es el libre ya Ok, ¿cuántos bits? Porque agarres esta cosa de acá Y lo abras Y enciendes todo el lugar donde estás comiendo Re enfermo, era Podría decir que grito ni chica En el restaurante Te doy 5000 bits y gritas No, Capitán Gato ¿Verdad decir que grita que grita que grita que grita que grita Te doy 5000 bits y gritas con todas tus fuerzas En el restaurante Capitán Gato A ver si acepta Te doy 5000 bits y gritas con todas tus fuerzas No escucha, loco Uno viene a gritarlo y no escucha Está sordo ¿Y pa' qué se pone a ser un extensible si la gente dona y no lo lee? Por 10.000 lo grito, weón Ojo Por 10.000 lo grito No tengo 10.000 Si, gente Te ofrezco 6.500 Andy, escúchame Mira, mira, mira Tengo 7.000 Te ofrezco 7.5K 6.5K Lo último que tienes Ojo ¿Aceptó? Haz lo épico Tú haces a tu amigo vas al Perú No, amigo Yo no gritaba en la calle Sino que tiene su vaso al piso y incendia el hogar Nada que ver Grita o nicha ¿Ya qué quiere que grite, Capitán Gato? ¿Qué grita, Capitán Gato? Dale Capitán Gato La sonorecita de vergüenza Espera, te lo voy a agarrar Si él le voy a decir Era broma Era broma, ni Y ya, con el pichu pelo 6.500 bits ¡Boom! Esa alerta What the fuck ¡Qué grande, Andy! ¡Qué grande! A pesar de que tenga una calidad horrible Con su Alcatel Es un grande Vamos con el siguiente streamer Entramos por acá a Magma Que por alguna razón está vestido de mate Por 50.000 bits Rompe su traje ¡Me lo he hecho mierda! ¡Ay, no! ¡Puta madre! Ya llegó Capitán Gato ¿Qué onda? No tengo 50K Ya gasté todo mi dinero Pero estoy dispuesto a comprar 10K Para que rompas tu traje ¿Quieres que rompa mi traje? ¿Le hacemos caso a Gato? ¿O no? Porque es que, o sea Si rompemos el traje A mí me vale verga La verdad ¡Ah, bueno! Ya diste 100 bits, Capitán Gato ¡Quierame! Gato, hagamos un trato, ¿sí? Yo te quiero mucho ¿Ok? Sí, yo sé que tú también me quieres mucho Porque hemos pasado muchas cosas Hemos intercambiado muchas historias También hemos intercambiado muchas ruidas ¡Qué asco! ¿Qué dicen Marocitos? ¿Lo hacemos? Verga, todo el mundo está poniendo que sí Se viene el momento de pico Magbaboy va a romper su traje de mate El cual lo ha acompañado en varias aventuras Anteriormente Hoy va a desaparecer por 10.000 bits 10.000 bits para Magbab ¡Chau a su traje! ¡Bum! ¡Dios! ¡Vete a la... ¡Bruh! Dios, bueno, aquí vamos ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene la cintura del pecho, amigo ¿Qué es esto? Traje de mate Pasamos buenos tiempos juntos Adiós, traje ¡Momento de morir! Ok, voy a hablar para que no salte el copyright ¡Vamos! Magbab rompe el traje Ah, está bailando Ah, pensaba que se iba a romper ya Adiós, traje de mate No te voy a extrañar Vete a la verga ¡Magbab rompe el traje! Parece super mal No tiene fuerza ¡Ah, no, verga! Es resistente de lo que pensé ¡Ja, ja, ja! ¡No puede! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chau, traje! ¡Oh, shit! Ahora sí lo rompió ¿Qué era de Magbab? Y así es como te deshaces De un traje ¡Ja, ja, ja, ja! Vino por un video tuyo, Capitán Gato Y se fue por un video Es verdad Se lo compró por un video mío Y se va por un video mío ¡Qué épico, amigo! ¿Sumizo? ¡Mira, sumizo! ¡Mira cómo le mató! ¡Sumizo! ¡Mira, cómo! Vamos a llegar aquí a Magbab Y vamos con la última persona Tenemos por acá A Fallo sin sonido Y vamos a cerrar el video con él Porque tengo un reto muy especial para él Para la gente que no sepa Les doy contexto Hay un servidor de Minecraft En el que está conformado Por estas personas que están acá Todos son mis amigos Nos hacemos llamar ¡La Orichan Crew! Y Fallo es parte de este servidor Lo que quiero hacer Es lo siguiente Le voy a retar a Fallo A un uno versus uno En este servidor Donde todos estamos súper OP Yo también estoy súper OP Voy a gastar todo lo que tengo Para tratar de ganarle Y si le gano Voy a tener el honor De quedarme con sus cosas Y si pierdo Voy a dar 50 subs Vamos a ver si acepta Me diste unos B Oh, fuck Te reto a un uno V1 en el nugget Si gano te doy 50 subs Si pierdo me das tus cosas ¡No! ¡¿Cómo?! ¡No, no, no, no! Necesito las cosas hoy Hoy necesito las cosas Pero es que no te quiero dar mis cosas ¡Varo! Me costó mucho conseguir esa armadura de diamante Full Iron Si gano me da 10 totems Y si pierdo 50 subs 10 totems Ok, va Esa sí te la cumplo Esa sí te la cumplo Si ganas te doy Te doy 10 No Te la subo a 20 Chingue su madre Igual me gusta farmear ¡Vente! Te la subo a 20 Ok, trato Trato Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! One y one contra Fallo A ver cómo termina esto Y nosotros por acá con Fallo Estamos acá en... ¿En dónde estamos, Fallo? Estamos en el nugget S&P Ok 20 subs a cambio de 20 totems Si Fallo me gana Le voy a dar 20 subs Y si no Pues él me tiene que dar a mí 20 totems Este es un server que tenemos Bueno, hay un montón de cosas Tengo mi casa también Editor, pon mi casa Bueno, es una cueva Pero bueno Así que nada Espero poder ganarte Porque si no voy a tener que darte dinero No quiero eso ¿Estás listo, Cap? Sí, estoy sacrificando Horas y horas de farmeo Con todo eso que tengo aquí Así que espero no perder, la verdad 5 4 3 2 1 Listo, vamos, Cap Su pinche madre ¡Vamos, pero! ¡What the fuck! Vaya mierda Eres una rata Ay, Dios Fue muy divertido, mi hermano Bueno, pero devuélveme mis cosas Que las voy a usar hoy Bueno Ese ha sido el video Espero que les haya gustado Like para más ¡Adiós!